A principios de años, la Asociación Amigos de la Biblioteca, a través de Amalio Bertapelli, fue la que nos invitó a trabajar un proyecto de escritura. Y yo tenía un proyecto ya planteado para este año escolar, que era un proyecto de creación de personaje y producción de cuentos en forma grupales. De esos dos proyectos surgió lo que es hoy esta antología que se llama Entretejiendo Palabras. Trabajamos con la tallerista Bárbara Gentili durante todo el año escolar, a través de diferentes talleres y tips que ella iba haciendo, y yo la acompañaba. Y después finalizamos este proyecto con ese proyecto anual que yo tenía, que es el de construir sus propios personajes. Fue un desafío muy grande para los chicos, porque cuarto grado, venían de una pandemia, pero apostamos a lo que es la oralidad, la lectura y la escritura dentro de la escuela, pensar en la imaginación de los niños, en que hay un montón de cosas que ellos pueden hacer. Entonces, a partir de esa creación de personajes, guiándolos, características personales, si eran reales o eran de fantasía, si los personajes, en qué contexto vivían, cómo era la personalidad de esos personajes, o sea, eran muchas cosas las que tenían que crear. Después tenían que dibujarlo tal cual ellos los habían creado. Y a partir de eso se juntaban grupos de tres o cuatro niños, y cada uno llevaba su personaje y ahí planteaban la historia que ellos quisieran contar. Trabajamos con borradores, hicimos correcciones, los niños incorporaron diálogos, y bueno, y surgió lo que es hoy, entretejiendo dos palabras, esta antología de cuentos. ¿Contentas con el resultado? Sí, súper felices, más que contentas, felices. Aparte, digo, bueno, la señora tenía su propio proyecto, y llega este proyecto de la biblioteca, entonces se aunaron los dos proyectos, y bueno, surgió esto, que realmente se trabajó durante todo el año escolar, pero maravillosamente bien, así que estamos felices. Ayer estaban felices ellos, nosotros notábamos, se habían venido todos producidos para recibir su librito, la familia acompañó, y lo más importante que yo rescato es que cuando se trabaja en conjunto, cuando se trabaja con alguien, hemos tenido un muy buen vínculo con Bárbara, bueno, nacen estas cosas, el trabajar con el otro, yo siempre digo que solo no se puede hacer nada, y bueno, y despertar en los niños, esto que se despertó, porque a ellos les encantaba el momento donde escribíamos, donde corregíamos, hicieron cuatro borradores, o sea, hay que hacer cuatro borradores, en los niños sobre todo, pero ellos estaban muy entusiasmados con esto, con este trabajo que estaban haciendo. ¡Gracias!